Adivínico, ¿quién me encontré en el Centro Histórico? Ahora está en un ritual importantísimo de la Pachamama y nos va a comentar nuestro amigo Auka Sandoval, ¿de qué se trata este ritual que se está dando aquí en septiembre 2021? Y también nos va a hablar un poquito sobre el significado del apellido Sandoval. Cuéntanos, Auka. Bueno, aquí estoy con Jambi, igual, con mi compañera. Nosotros estamos ahora hablando sobre el Coyaquilla Raimi, que es la entrada al tiempo femenino. Estamos entrando al tiempo de Alpamama, un tiempo de limpiar la chacra, así como de también limpiar el cuerpo, y al mismo tiempo de entender la influencia de la luna sobre nuestros territorios. Entonces ese es el ritual en el que nos encontramos con Víctor y tenemos la coincidencia de que también es Sandoval y poder contarles que Sandoval es uno de los apellidos de las comarcas de Atahualpa, directamente de Atahualpa, no tiene nada que ver con los españoles, sino en realidad es un apellido runa, es un apellido indígena de aquí de nuestro territorio, y eso hay que sentirse orgulloso. Quizás si te quisieras decir algo. Sí, por favor. ¿Cómo es tu nombre? Jambi. Jambi. ¿Y de qué comunidad vienes? Yo soy de Pijal, también es mi apellido. Nada, decir que Sandoval también es Karanqui Cayambi, y que es bonito recordar por dónde también venimos y cuál es nuestro horizonte para poder sentirnos orgullosos de Serencio. que esta conciencia de amor por la tierra, de amor por todas las formas de vida, no tiene que ver con el color de piel. Pero sí hay memorias que se guardan en nuestros apellidos que nos recuerdan de dónde somos, más allá del territorio o de los colores. Qué bien. Otra cosa que me gustó mucho, aquí su pareja, su esposo, me comenta que también te gusta mucho sobre la curiosidad y aprender sobre el fenómeno ovni. ¿Qué piensas? Si hay otros hermanos en otros estados, en otras manifestaciones de la materia, en otros planetas. ¿Qué opinión tienes al respecto? Que sin duda, y que igual nuestros ancestros ya tenían una relación y podían conversar porque su forma de pensar no era... había la conciencia, la conciencia estaba más elevada antes y producto de la conquista también se destruyó y se asesinó mucho de nuestra sabiduría, sabiduría que nosotros también adquirimos de las conversaciones en el intercambio con estas sabidurías que son interplanetarias y son también... nosotros venimos de las estrellas y casi siempre es como que en lenguaje se toman las cosas de forma no simbólica, sino como que fuera tal cual, literal. Y cuando nosotros ampliamos el espectro de pensamiento a ver todo como simbólico, empezamos a entender y nuestra mente se vuelve universal y ya nos reconocemos con las culturas de todo el mundo y sentimos que todos compartimos... Nosotros estábamos viendo aquí que todas las culturas compartimos la literalidad y que para nosotros es muy importante representar nuestra relación con la tierra y sentir que nuestro espacio y nuestra patria son cuatro direcciones, el norte, el sur, el este y el oeste y eso hace que nosotros podamos en cualquier instancia ser cualquiera de estos puntos cardinales. Por lo tanto, no hay un territorio fijo y estas ideas de la patria que matan o por la que se matan millones de personas se anularían si regresamos a nuestros orígenes. Nuestros orígenes, que somos hijos de la misma Pachamama, la misma madre tierra, somos... la madre es tan grande que no hace falta dividir territorios ni matarse por tierras, ni por banderas, ni credos, ni políticas. Ni razas, ni él, ni... Ni razas, somos de la raza humana. Ajá, el entendimiento y la ampliación del espectro de conciencia, ampliar así desde el amor también hace que nosotros podemos vibrar y crear una transformación, una transmutación en el mundo. Pero que viene desde... como se expresaba ahí también, ¿no? Lo que es arriba es abajo, lo que es anterior es posterior. Entonces esta relación con la vida a nosotros nos hace lo que es la chacana, lo que es el sol equinoccial y en todo esto está grabado un montón de sabiduría, ¿no? Pero nosotros siempre nos han visto como salvajes, como que nuestra sabiduría es peyorativa. Y han pasado 500 años para que recién ahora los científicos, en base a la geometría, a la física, se pueda entender cómo era nuestro entendimiento. Y que... porque también nuestra forma de pensamiento es desde otro paradigma de pensamiento, no es del mundo castellano. Entonces nosotros no vemos como bien y mal, sino que para nosotros siempre no todo va a ser opuesto, sino complementario. Y visto desde esto, entonces no habría el deseo de pertenecer a un polo, sino de traer equilibrio y no entendiendo esta diversidad también. ¡Qué interesante! ¡Dannos unas últimas palabras, por favor! A toda la familia Sandoval en Cayambe, un saludo. Comando más bizcocho y haga su colada morada también en este tiempo. ¡Qué bien! Yo me siento privilegiado, chicos. Ahora que hay redes sociales y podemos compartir conocimientos, de alguna manera creo yo que algún hermano superior de afuera de las estrellas se inventó el Google, el YouTube, el Twitter y todo eso para que la mezquindad se rompa barreras, para que puedas compartir sin tantos costos. De alguna manera este video, por ejemplo, si lo ven en Europa, en Estados Unidos, pueden despertar conciencias por ahí del mensaje que has dado tú y también Auka. Agradecido. Soy Víctor Sandoval. Un saludo, Víctor. Auka Sandoval. Caipi Micanchi. Caipi Micanchi. Eso. ¡Felicidades!